Música Esta es la aplicación que hicimos en AP Inventor Aquí buscamos el Bluetooth Como pueden ver Este es el dispositivo Bluetooth Donde esta toda la aplicación de Arduino Como pueden ver aquí esta Los display Los relay, esta el Bluetooth Y esta la fuente de poder Con el Arduino Nano Y un switch para encenderlo Lo encendemos Como pueden ver ahí esta ya funcionando Lo que es Bluetooth Aquí en la aplicación seleccionamos el dispositivo Cuando se conecta Aparece en amarillo conectado Entonces lo que vamos a hacer Para ver que si funciona Voy a apagar las luces Y voy a encender una por una Como pueden ver aquí Encendemos desde la sala Lo vamos a hacer para atrás Para grabar los focos Para que miren que se instaló en la casa Para enfocar las 3 copas Para que puedan ver la instalación Como hace el funcionamiento Vamos a encender donde dice Donde esta esa botella Apagamos la sala Encendemos Donde dice comedor Y se va a encender la luz del comedor Apagamos la sala Y donde dice cocina Entonces pueden ver que están funcionando Todos los focos Por Bluetooth Bueno vamos a empezar a hacer El diagrama para el El dispositivo Bluetooth Para apagar y encender las luces De la casa Que subió un video ayer Y me pidieron como estaba hecho El circuito El circuito Entonces voy a Hacerlo en Fritzing Para que sea más fácil Entenderle Como ustedes saben Llevo un dispositivo Bluetooth Que ustedes saben Aquí esta Es el H05 O el H06 Yo lo hice en el H05 También esta El Arduino Nano Para La aplicación Y cargarle el Sketch Vamos por acá También tenemos El módulo de Relay Que esta acá Vamos a ponerle 3 Para encender y apagar 3 luces Si ustedes quisieran ponerle más luces Ya le agregan más Relay O le quitan según la necesidad que tengan También estaría estudiando el Sketch Y ustedes lo pueden modificar Para agregarle más luces Otra cosa que necesitamos Sería Una fuente de poder Vamos a poner las baterías Solo para simular Y sería El módulo Bluetooth El Arduino Nano Y los Relay Y la fuente de alimentación Entonces Vamos a acercar un poco Bueno amigos Aquí estamos Ya con las conexiones hechas Tuve que hacerlas por afuera Que es un poco más serio El video Pero para que no se aburrieran Y podrían completarlo Les voy a explicar Como va el funcionamiento Ya que pueden ver Aquí está el esquema Ya realizado Estas baterías Que ven acá No van con batería Ya que Freezing Que no tiene los módulos Fuentes de alimentación externa Yo en el proyecto Le puse una fuente De 7 voltios Que tenía de un transformador Lo desarmé Le quité el plástico Y lo saqué directamente De 110 Con un interruptor Por eso es que en el video Se ve cuando lo enciendo Y lo apago ¿Por qué? Para que no esté encendido El bluetooth Todo el día O toda la noche Y consuma energía De su casa Entonces ustedes Le pueden poner una fuente De 12 voltios Siempre alimentado aquí En voltaje entrada Para no dañar su arduino Y todo conectado A 5 voltios De la salida de arduino Entonces arduino Genera 5 voltios No lo puse por acá Pero lo vamos a poner La salida de 5 voltios De arduino Vamos a conectar acá Un ejemplo de como va ahí ¿Verdad? Entonces vamos a tener un cable Desde la fuente externa Hasta voltaje de entrada de arduino Vamos a eliminar este cable Para que ustedes miren Entonces quedaría de esa manera Ustedes le pueden poner un interruptor Aca si quieren Entonces tenemos En el voltaje de entrada Desde la fuente de alimentación externa 7 voltios 7 voltios Si ustedes quieren Aquí les puse Aquí veo Fuente de voltaje 5 voltios En adelante Hasta 12 voltios De 1 amperio Para que alimente El circuito Entonces Lo alimentan desde acá Y el arduino Y el arduino controla Los módulos de relé La alimentación de entrada Para que entiendan La tierra De los módulos de relé Pueden ser 3 o 4 segundos Que necesiten 10 De los que ya lanzó Según la configuración Que le hagan a su sketch Yo estaré recibiendo el que yo hice Para 3 Porque no necesitaba más Necesitaba solo 3 Verdad Ya si uno lo quiere poner En un panel electrónico Donde va la caja de flipones Y alimentar completamente la casa Y no tirarlo al switch Sino que hacerlo desde Una fuente externa Me decían muchos Que lo hiciera por módulo de wifi Pero Como estamos en la cuarentena No puedo salir a estar comprando Y tenía bastion módulos en la casa Entonces dije los voy a usar Tengo varios módulos Que tengo que Quería usar para aplicarlo Entonces dije Que hay tiempo Lo hacemos Y por eso Usted por bluetooth Más adelante Vamos a ver si conseguimos Uno wifi Y lo estaremos haciendo Para accionar la casa Desde el internet Desde el trabajo Desde donde está En otro país Y Usted puede encender Que La bomba de agua Lo que necesite Pero Eso sería más adelante Entonces para seguir acá Tenemos El audio nano Alimentado Voltaje de entrada Veía una fuente externa Se pueden poner un interruptor Módulo bluetooth Conectado Igual 5 voltios Tierra TXRX Eso ya lo saben Las salidas Tenemos salida 13 Alimenta el primer relé Sería el de la sala O cocina O comedor Como ustedes quieran ponerle El El pin 12 Es alimentación a otro A otro Relé Para que encienda El comedor O la sala Y el otro Para que ilumine El baño O cocina Lo que ustedes necesiten Entonces Esta parte de acá Dice que la entrada Es de 120 voltios Aquí viene la parte La parte de potencia Recuerden que esta Es la alimentación De 120 voltios Entonces tenemos Que tener muy en cuenta Que la entrada roja Es la línea Que se conoce En fuente En corriente alterna Como línea Y el blanco es el neutro Puse estos leds Porque no hay focos Bombia 110 En fritzing Pero se pueden dar cuentos También conectados Este va con este Y este va con este Esto esta ya En la casa Ya esta hecho en la casa Entonces ustedes En la casa No tienen mas Que conectarse Al interruptor Yo asi lo hice Solo me conecto Al interruptor Para Cuando esta Cuando esta en la salida Del interruptor Meterle El Cable La señal Que esta sacando Entonces La línea blanca Es el neutro La línea café La alimentación Del interruptor Entonces la línea Viene Y alimenta El interruptor triple Que esta en la casa Y cada uno Esta en la salida Normalmente asi esta Ustedes lo único que van a hacer Es agregarle La salida de relé Acercable Que va para cada foco ¿Verdad? Entonces Es lo único que tienen que agregarle Entonces le entran 120 A la entrada central Que es el común Se dan cuenta 120 120 Y cuando ustedes mandan Por la aplicación Activar el pin 13 Que es la sala Sale el pulso El high Activa el relé Y cierra el circuito Entre este y este Y sale el 120 Para acá Y para acá Esto es cuando esta apagado Si estuviera encendido Aunque ustedes necesiten Apague la aplicación No va a encender Entonces yo lo uso Porque a veces Vengo entrando a mi casa Y estoy Antes de entrar Enciendo la luz Desde afuera Desde la aplicación Y ya entro con luz ¿Verdad? O estoy viendo tele Y no me quiero levantar A apagarla Con la aplicación Lo apago Así si Pero lo tengo que tener apagado Osea yo la enciendo Por la aplicación Algo que hay que tener muy en cuenta Es la potencia Yo puse aquí Que es un foco led De preferencia Para que Para que el amperaje No sea muy alto Y el cable que tengan que usar Sea muy grueso Ya que los pines de entrada De estos Móbulos relés Son muy muy delgados Entonces Consuman 1 o 2 amperios Aguanta un cable Que calibre 16 16 14 Este es delgado Para que puedan hacer la instalación Entonces aquí abajo Les dejo La imagen Les dejo el video Y la suscripción a mi canal Para que me apoyen en Youtube Y los que quieran Mañana voy a hacer el video Como hice la aplicación Y en el próximo video Voy a hacer Como hice el sketch Para que tengan completa su aplicación Y ustedes la hagan a su manera A su forma Pero ya cuando tengan el circuito Yo hacen hoy Mañana hacen la aplicación Y yo les mando el sketch Y ya miramos como se hace Saludos y No olvides que si te ha gustado el video Puedes suscribirte Que es totalmente gratis Y darle like Para seguir apoyando Esta clase de videos en el canal También damos créditos A la edición de este video A el master Que nos ayudó mucho En la elaboración De este video Su canal está en la descripción Para que puedas echar un vistazo Igual que a todo lo relacionado con el video Adiós